Camarera, fíjame otra copa, ya no tengo con qué pagar Fui tan rico que el dinero me hizo desvariar Camarera, quédese un ratito aquí, necesito hablar Ahora preciso de un oído que me ayude a olvidar Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía Mi amante de dos caras, mi cielo, mi suelo, se me va Bye, bye, picolísima dama, me dejo más solo que un desierto, ti-ti-ti-ti-da Bye, bye, picolísima dama, me dejo amassando el aire, ti-ti-ti-ti-ti-da Ladies and gentlemen, here is a story of a poor boy Who, who ambition and desire, sold his sword to the devil Yo que fui pionero en todo, el que manda más Señor de las apariencias, he brincao como el que más Me ha parado la vida en seco por una mujer Se apoderó de mis secretos y me hizo enloquecer Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía Mi amante de dos caras, mi cielo, mi suelo, se me va Bye, bye, picolísima dama Me dejo más solo que un desierto, ti-ti-ti-ti-ti-da Bye, bye, picolísima dama Me dejo amassando el aire, ti-ti-ti-ti-ti-da Bye, bye, picolísima dama Me dejo más solo que un desierto, ti-ti-ti-ti-da Bye, bye, picolísima dama Me dejo más solo que un desierto, ti-ti-ti-ti-ti-da Bye, bye Well, my friends, the sad story is over But remember, all's well, but ends well Viva el amor Bye, bye, picolísima dama Me dejo más solo que un desierto, ti-ti-ti-ti-ti-ti-da Bye, bye, picolísima dama Me dejo amassando el aire, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-da Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye